El dragón caminaba y caminaba. El dragón quería destruir la aldea. Pero, ¿dónde está la aldea? Pues la inventamos. Aparece la aldea. Y el monstruo quiere destruir la aldea. ¡Que sí existe! ¡Ah! ¡Que sí existe! ¡Que no, no existe! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Felipe! ¡Le va a coger la carne! ¡Ay, ya tengo que ir! Pero... ¡Ustia! ¿Quién ve? ¡Pues a Pepito! ¡Ah! ¡No me digas que se inventa amigos! Pues... Pues es que...